Vamos Colombia Vamos Colombia Que ya, que ya, que ya, que ya, me diste lo que yo deseaba Que ya, que ya, que ya, que ya, me diste lo que tanto esperé Que ya, que ya, tú me diste un besito, que ya, que ya, ya tengo tu amor Que ya es mío, tu corazoncito, que ya tú sabes lo feliz que soy Que ya, que ya, tú me diste un besito, que ya, que ya, ya tengo tu amor Que ya es mío, tu corazoncito, que ya tú sabes lo feliz que soy ¿Qué está pasando? Es muy raro, me decía Es algo muy diferente, no es normal ¿Por qué lo que parecía tan indiferente? Hoy para mí es tan bonito y especial Y dentro de mí alguien respondió Es que estás enamorado Pregúntame a mí que yo sí que sé de todo sobre el amor Fue mi corazón que me respondió contento y emocionado Y empezó a latir de felicidad y ahora me hace así Tiki ta, tiki tiki ta, tiki tiki ta, tiki ta, tiki ta, tiki ta Tiki ta, tiki tiki ta, mi corazón está atusiasmado de verdad Tiki ta, tiki tiki ta, tiki tiki ta, tiki ta, tiki ta, tiki ta Mi corazón está atusiasmado de verdad Ay, 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 tiki tiki ta, tiki ta, tiki ta, tiki ta Nena, qué está pasando, estoy muy raro, estoy muy raro La micro son la tela, 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 de estos saquo Muy un 4 renta, muy un 4 renta, no es tu mal, no es tu mal, no es tu mal Prima, pá